Si quieres que te donen en Please Donate pero no sabes cómo crear pases, pues en este video te enseñaré a cómo crear game pases para que los puedas vender en Please Donate y así te puedan donar muchos Robux. Así que sin más, empecemos. Debemos ingresar a Roblox pero a través de la página y le daremos en donde dice crear. Tocamos las tres rayas y le damos en donde dice creaciones. Aquí tocamos nuestra experiencia para que nos lleve a configuración. Como verán, ahora al tocar las tres rayas nos salen cosas diferentes. Tendremos que ir hasta monetización y darle a pases. Una vez aquí, le saldrán todos sus pases. Si no tienen ninguno, no le saldrá nada. Tienen que tocar directamente crear un pase. Si quieren, pueden dejar la imagen del pase tal cual como está. Aquí lo que nos interesa es crearlo. Para eso sí o sí le debemos poner un nombre. Una vez hecho esto, ahora le damos a crear el pase. Ahora tenemos que encontrar el pase que acabamos de crear y tocarlo para que nos lleve a configurar recurso. Ahora aquí volvemos a tocar las tres rayitas. Es que aquí las tres rayitas son clave. Aquí tocamos en ventas. Activamos la casilla que dice objeto en venta. Y vamos a seleccionar un precio para nuestro pase. Aquí le damos en guardar cambios. Y listo, ya tendríamos nuestro pase creado y puesto a la venta. Ahora si venimos aquí y reclamamos un puesto, nos saldrá nuestro game pass que acabamos de crear. Gracias por quedarte hasta el final. También agradecería muchísimo que me des tu apoyo dando like y suscribiéndote. Y así me motivas a seguir creando contenido.